Dicen por ahí que son cuentos de hadas, existe el verdadero amor Dicen que no debes morder la manzana, porque sola morirás Son casi las doce, tus labios me llaman, tengo tu zapatilla al lado de mi cama Quiero ser tu héroe, tu escudo, tu espada, tengo tu corona baby Yo quiero ser tu príncipe de amor, cuidarte el corazón con mil rosas, protegerte del dolor Yo quiero ser tu príncipe de amor, hacerte una ca... Likey ¡Gracias! ¡Gracias!